Bienvenidos a este espacio de educación y prevención. En esta oportunidad abordaremos las adicciones en torno a tres preguntas que desarrollaremos. La primera que se nos hace normalmente es ¿qué es una adicción? y si hay sólo una forma de adicción o hay otras formas de adicción o si cualquier comportamiento habitual se puede terminar convirtiendo en una adicción. La siguiente pregunta que se nos hace normalmente es si una persona que ha sido adicta o que ha tenido una adicción lo va a hacer por el resto de su vida o si ese comportamiento puede cambiar. Y una tercera y última pregunta que se nos hace con relación a las adicciones es ¿cuáles son las formas que pueden terminar llevando a tener problemas con las adicciones? Pues bien, la primera que iniciaremos es ¿sobre qué es una adicción? Pues tenemos que decir que una adicción es una pérdida de control que tiene una persona frente al uso o al abuso de una sustancia. Decimos entonces que el uso de una sustancia o el abuso van a marcar una diferencia importante. En ese sentido habrá que decir que hay entonces adicciones que están asociadas al consumo de una sustancia o adicciones al comportamiento. Cuando decimos nosotros que es el uso de una sustancia, pues vamos a tener que decir que hay cuatro formas en que las personas se acercan al consumo. Una primera tiene que ver con el uso experimental. Y el uso experimental, como su palabra lo indica, la persona lo que está buscando es conocer cuáles son los efectos de una sustancia A o de una sustancia B. Una vez conoce los efectos, pronto, en el tiempo, pocas semanas, abandona el consumo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que se quede probando. El riesgo es que esa sensación pueda ser definida como placenta y la persona se quede en ella. Una segunda forma de acercarse al consumo tiene que ver cuando ese consumo se une, se articula con el estilo de vida personal. Es decir, ya la persona no consume por el placer o por identificar una sensación, sino lo hace por otras razones. Una de ellas está dada por el hecho de que la persona puede mantener jornadas largas, más extensas de trabajo, reduciendo el nivel de agotamiento. También lo utilizan con algunas variaciones, por supuesto, básicamente con medicina o con medicamentos que son prescritos por los médicos para mantener un mayor rendimiento en el caso de los deportes. Pero también lo encontramos entonces aquellos que quieren utilizarla o lo hacen parte de su estilo de vida porque les aumenta su capacidad de creatividad. Pues bien, la persona que une el consumo con el estilo de vida va a tener, por supuesto, consecuencias y básicamente en cuatro niveles. A nivel familiar, a nivel afectivo, a nivel social y a nivel laboral. En la primera, que es con relación a la familia, pues vamos a encontrar que las personas que hacen parte de su estilo de vida comienzan a fallar en los compromisos que tienen en casa, en la participación de las tareas, en su actitud y disponibilidad en casa. Y si es a nivel afectivo y tiene su relación de pareja e hijos o su noviazgo, comienza a tener relaciones intermitentes. Es decir, que va y vuelve de la relación, que se pierde por unos días, por tres, cuatro y regresa a la relación, que se hace más intolerante, que se hace una persona más dispuesta a reconocer las necesidades del otro. Otra consecuencia se da en el ámbito, por supuesto, social. Eso significa que las personas, cuando lo hacen parte de su estilo de vida, pues se va a alejar de esos pares positivos. Y se conoce como pares positivos aquellas personas que también están pensando en el desarrollo de su proyecto de vida. A nivel educativo, a nivel laboral, a nivel social, la conformación de una relación de pareja. Es decir, que la persona se empieza a alejar de este grupo de personas y empieza a frecuentar, es decir, a invertirle mayor tiempo a este grupo de pares negativos. Es decir, aquellas personas que se mueven en el mismo círculo del consumo o en el mismo círculo de ese tipo de relaciones, que son los que intermedian la droga, que son los que se encuentran en sitios como bares, etc. Y un último componente tiene que ver con el laboral. Es decir, que al hacerse parte de su estilo de vida, necesariamente va a empezar a tener dificultades en el cumplimiento de las tareas, comienza a tener dificultades en las interacciones con los otros. Y por supuesto, el dinero que se obtiene producto de su trabajo, va dirigido en buena medida al sostenimiento de este consumo. Un tercer nivel o tercer forma de acercarse al consumo, es aquel que ya no lo hace buscando un rendimiento, sino lo hace por la necesidad de la sustancia. Es decir, que empieza a presentarse en esta persona un consumo abusivo. Y ese consumo abusivo lo lleva a tener entonces consecuencias importantes a nivel familiar, porque entonces normalmente ya las relaciones se vuelven tan caóticas que normalmente terminan siendo expulsados de la relación familiar. Y si es a nivel afectivo, por lo general las relaciones van al traste, se terminan, se acaban, aumentando el malestar en la persona, por supuesto. Y a nivel social va a tener dificultades porque es señalado por los otros. Normalmente a este punto la persona, como ha sido sacada del núcleo familiar, ha terminado las relaciones afectivas, normalmente su vida ya se desarrolla en la calle y se va a conocer como habitante de calle. En ese sentido, al no tener ya fuentes de ingreso, por supuesto la única forma de poder consumir tiene que ver con el último ámbito y es lo legal, significa que entra en la conducta delictiva y por lo general va a tener que vivir dos experiencias. O son detenidos y están por algún tiempo en un CAI, en una URI, o van a tener que enfrentarse con situaciones de daño físico y normalmente empiezan a tener algunos episodios de intoxicación o de sobredosis y terminen yendo ¿a dónde? Pues a los hospitales. Y viene una cuarta forma de vivir el consumo y ya no es ni siquiera el abuso, sino es la dependencia absoluta de la sustancia. Es decir, que ya la persona, a diferencia del habitante de la calle, que puede recoger latas, que podría venderla, recoger cartón para venderlo o mendigar o robar para poder consumir, en este caso la persona ya dependiente, el consumo es diario y se desarrolla varias veces en el mismo día. Es decir, que hay un incremento persistente frente a la necesidad del consumo. Por supuesto ya hay pérdida de la familia, pérdida del núcleo de pareja, por supuesto a nivel social ya se ve vinculado solamente en vida de calle y por supuesto aquí estamos en el riesgo de sobredosis y de muerte por sobredosis o por intoxicación. Esas son las formas que tenemos de poder llegar allá. ¿Qué significa eso? Que una adicción no se da de un momento a otro, es paulatina. Entonces cuando hablamos de las adicciones estamos diciendo que la pérdida de control que tiene una persona de un consumo inicial de uso experimental a un consumo abusivo o dependiente como tal. Ahora bien, se pregunta muchas veces si la única forma de hablar o el único elemento de poder decir que alguien es adicto es a las drogas, pues tenemos que decir que no. Hay también adicciones comportamentales. ¿Cuáles de ellas podrían ser? Pues tenemos la adicción a la ludopatía o juego compulsivo, es decir, las apuestas. Tenemos también adicciones al internet, a los juegos o videojuegos. Hay adicciones por supuesto también al uso del celular. Hay adicciones que tenemos también relacionadas con la pornografía. Hay adicciones también incluso al vigorismo, es decir, esa adicción al ejercicio como tal. No como búsqueda de una actividad sana, placentera, sino a la necesidad de mantener un cuerpo absolutamente perfecto. Pues bien, ¿qué tienen en común todos estos elementos con la adicción a una sustancia? Que siguen los mismos procesos. Es decir, que entramos en una primera experiencia de un uso para saber cómo es, cómo se juega. Y podemos encontrar, si fuera por ejemplo a las apuestas, que hay unas primeras experiencias que se tienen en casa a través de los juegos. Y cuando, para hacer más emocionante el juego, lo asociamos por ejemplo a que vamos a apostar monedas o vamos a apostar dulces, etc. Esa primera experiencia es por conocer la dinámica y un poco esa adrenalina de jugar en casa y de ganar. El asunto es que si este comportamiento se mantiene repetitivamente en el tiempo y se utiliza como forma de relacionarse con los otros, rápidamente va a dar un salto del juego placentero en casa a un juego que está asociado a la necesidad de ganar y a la necesidad de una recompensa inmediata. Pero no toda inmediatamente podemos decir que es una adicción. Hay unos elementos que son importantes como en las adicciones y es que tenemos que invertir cada vez más tiempo en esa actividad. Dos, hay una necesidad de recompensa y una sensación de adrenalina asociada a esa recompensa inmediata que es en el juego. Pero también encontramos que le dedicamos más tiempo, más energía, más recursos y como consecuencia de eso comenzamos a tener dificultades en el ámbito familiar, porque cada vez participamos menos de actividades. Si lo asociamos por ejemplo a la adicción de los videojuegos, encontramos que el chico se le compró un celular, se compró un computador y es que hubo un primer momento el juego para esos momentos de descanso o de ocio, o esos momentos en donde la persona quiere descansar por un momento. Pues no está mal, el asunto es que si comienzo yo a buscar cada vez más espacios para realizar esa actividad durante la jornada del día o los fines de semana porque ya no tengo trabajo en el colegio, pues obviamente la cosa se va a hacer mucho más difícil. Pues bien, este proceso, vuelvo y repito, es gradual hasta terminar en dependencia. Perdemos relaciones familiares, perdemos relaciones afectivas, tenemos problemas por supuesto de insomnio, mala alimentación, perdían el patrón del sueño, comenzamos a ser más irritables, invertimos dinero hasta que terminamos pudiendo ser también expulsados del ámbito familiar o social. Una pregunta que habíamos mencionado al inicio es si una persona que ha sido adicta lo será para toda la vida o podrá cambiar. Pues la respuesta es si puede cambiar. Las adicciones se aprenden, las adicciones están relacionadas con un elemento de elección, de decisión desde la voluntad. Por tanto, si hay programas, si hay procesos para que se puedan romper estas adicciones. El tema es que hay unos factores que son protectores y factores que son de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para poder modificar, cambiar, dejar de lado una conducta adictiva? Pues aquellos que han sido indicadores precisamente del consumo o de la adicción. Es decir, cuando la persona no sabe manejar el tiempo, le dedica mucho tiempo a una actividad que me desvincula de los otros, allí tenemos un riesgo. Luego, la persona que quiera dejar una adicción, además de vincularse a un programa, debe estar atento a los factores de protección. Es decir, esos espacios donde si yo los empiezo a negociar, voy a volver a ir a incidir en esa conducta. Entonces, manejo del tiempo libre, primero. Segundo, cuando se empieza la persona a negociar las responsabilidades, porque estaba afectando, entonces dejamos de aportar lo que hay que aportar en casa, o en la relación de pareja, o en la relación laboral o académica. Entonces, cuando te empiezas a negociar los espacios de responsabilidad con tus tareas, estamos en el riesgo de volver a incidir nuevamente en donde? En las adicciones, porque eso fue lo que me llevó a la adicción. Ya sea de consumo o de comportamiento, no importa. Cuando empiezas a mentir, es decir, cuando empiezas a crear un mundo fantasioso para poder escapar y dejar de lado los vínculos familiares, las responsabilidades sociales, laborales o académicas, por permanecer solo, estoy entrando en un factor de riesgo. Otro elemento que hay que tener en cuenta para abandonar las adicciones. Importante, hay que tener un proyecto de vida claro. Cuando no tenemos objetivos, cuando no tenemos metas, y cuando no le apuntamos con esfuerzo a ellas, eso se convierte en un factor de riesgo. Por tanto, habría que decir de manera sintética hasta acá, que una persona que haya vivido una adicción, puede, por supuesto, abandonar la adicción. No es un adicto para el resto de su vida, porque la decisión está en sus manos. ¿Eso qué significa? Que aquel que ha dejado una adicción, debe estar de manera constante, pendiente de esos factores de riesgo. Voy a poner un ejemplo. Aquel que ha subido de peso, porque gustan las harinas, porque gustan de los azúcares, porque gusta de las grasas saturadas, y hace un programa, un plan de desintoxicación, un plan de dieta, y disminuye su peso. De ahí en adelante, no es que no pueda un día comerse un dulce, no es que un día no pueda comerse una harina, pero si esta persona no está atenta a modificar esos hábitos de consumo, es decir, con quiénes se reúne, qué come, qué es lo que compra en el mercado para traer a la casa, cuáles son el tipo de recetas que está viendo, pues va a volver a incidir nuevamente en la conducta de sobrepeso. Pues de igual manera sucede con las adicciones. Una vez hemos abandonado la adicción, debemos mantenernos en un plan y en un régimen que nos mantenga a nosotros en una vida, por supuesto, sana. Para sintetizar, recuerda tres cosas frente a las preguntas que hemos resuelto el día de hoy. Primero, una adicción es la pérdida de control que se tiene sobre una sustancia o sobre una actividad que me lleva del uso al abuso. Segunda, también hay adicciones que son comportamentales. Cuando ese comportamiento, esa actividad que estoy teniendo, cada vez demanda más de mi tiempo, me aleja de los otros, comienzo a negociar las responsabilidades, empiezo a mentir para poder estar en ellas, estoy entrando en una adicción comportamental. Y tercera y última, ¿es posible dejar de ser adicto? Sí, si te mantienes en un plan de cambio. Esto ha sido este espacio de educación y formación en las adicciones. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día.